Muy bien, Denise, y en cuanto a lo que tiene que ver con las novedades en la causa, hay que decir también que se va a realizar una nueva cámara de Gessels, será con los niños que fueron al Naranjal ese mismo día, el de jueves 13 de junio, el día de la desaparición de Loan, allí en la casa de su abuela. Este jueves, la jueza dispuso que se haga una nueva cámara Gessels a los chicos que fueron al Naranjal el día de la desaparición del pequeño. Sin embargo, la medida queda dispuesta a lo que establezcan los psicólogos y al aval de los acusados, es decir, los tutores de los nenes. De todos modos, ellos ya manifestaron a través de sus abogados que se opondrán a esta solicitud porque temen que los menores sean influenciados con preguntas direccionadas.